En cualquier instante vendrá la salida, se abrieron las portezuelas, disparea para, cuéntamelo mamá, rápidamente por la parte interior, morocha, catacara, afuera, la yegua, bella victoria, viene acomodándose también un baile por la parte interior, va quedando tentación, ya en el poste de los 900 metros adelante, se va por medio cuerpo, bella victoria un baile, está en el segundo lugar, en el tercer puesto, viene avanzando por la parte del medio, cara a cara, después va quedando por la parte interior, la yegua, ciclaire, adelante, se mantiene, bella victoria que corre fuera de las apuestas, segundo, cara a cara, un baile por fuera, viene pitando mi royalty, después va quedando tentación con ciclaire, 23-1, adelante, bella victoria, fuera, mi royalty por la parte de afuera, en el centro está cara a cara, cuando entran en los últimos, 350, bella victoria, se defiende, afuera está siempre mi royalty por la parte interior, se presenta como un vendaval, la pequeña por la parte interior, mi royalty por delante, la pequeña por la parte interior, no le pidió permiso, la pequeña y se fue a la punta, mi royalty está segundo, la pequeña, adelante por un cuerpo, la pequeña, mi royalty, segundo, ciclaire, tercero, el pelle, llegando, el emplaz, ciclaire, contentación, morocha, más atrás, cara a cara, en el último baile. ¡Ah! 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 Gracias.